Hoy te vamos a contar la historia de Arturo. Era un alto ejecutivo de una multinacional y un pico de estrés lo llevó a emprender. Me acuerdo que sentí algo medio fuerte, una presión. Empiezo a sentir menos fuerza en el brazo hasta que ya no podía sostener el volante. En ese momento mis cuatro hijos estaban en el auto. Ni veía, estaba totalmente ido, ido. Pasó de tener todos los recursos de una gran empresa a que todo dependa de él. De tener celular, asistentes, secretaria, cualquier cosa al alcance del teléfono. Y ahora empiezo a ser de todo yo. Todo lo que pase va a depender de mí. Me costó mucho entender la cantidad de cosas que iba a tener que hacer. RDA es la empresa líder en renta incorporativa y gestión de flota. El miedo mayor que tenía era que lo que estuviésemos desarrollando y con tanto esfuerzo, tiempo, plata, etc. fuese aceptado por los clientes aquí en Argentina. Hoy, en Historias que inspiran, te contamos cómo lo logró. Increíble, increíble emitir la primera factura. Que es un poco empieza la demostración de que te sentís que vos podés. RDA es la primera empresa en Argentina en traer el concepto de renting de vehículos y administración de flota que vino a resolver los problemas de las grandes corporaciones en cuestión de gestión de flota de vehículos. Lo que hacemos es administrar esos grandes volúmenes de vehículos que tienen las empresas, permitiéndoles tener muchos ahorros en términos de economía de escala, tener mayor control de sus vehículos en cuanto a concentración en una sola factura de todos los proveedores que hoy tendrían que administrar y un control de la documentación de los vehículos a la vez que de los usuarios que manejan esos vehículos. Y por el otro lado, el renting de vehículos lo que es es un producto que le permite a las empresas hacerse de los vehículos con tratos de tres o cuatro años al cabo del cual la empresa puede o devolver el vehículo a RDA o ejercer una opción de compra para que los empleados se queden con esos vehículos. Actualmente tenemos arriba de 6.000 vehículos rodando por todo el país con clientes de todas las industrias, fundamentalmente todos clientes AAA, grandes corporaciones. Tenemos flotas de 50 vehículos hasta flotas de 2.000 vehículos. Arturo es el fundador de RDA, empresa pionera en Argentina en renting de vehículos y administración de flotas. Pero hace pocos años él tenía una vida de mucho trabajo y todos los recursos a disposición como un alto ejecutivo en una multinacional que lo llevó a emprender y comenzar de cero. Bueno Arturo, desde que lo conozco hace muchos años, somos casados hace 23 años, siempre tuvo un espíritu emprendedor, siempre tenía alguna idea, pero bueno, se desarrolló toda su carrera en el mundo corporativo. Fundamentalmente la mayor parte de mi vida profesional antes del emprendedurismo estuve en dos compañías trabajando, por un lado en un banco aquí en Argentina, el banco luego me transfiere a Estados Unidos. donde vive uno de los momentos más difíciles de su vida, el 11 de septiembre de 2001, el atentado a las Torres Gemelas. Fuimos a vivir en el 2000 a Nueva York, a los tres meses que nació nuestro segundo hijo. Yo trabajaba en un banco, estaba frente a las Torres Gemelas, eran las 9 y no llegaban a las 9 y 10 de la mañana y de repente, bueno, se ve un fuego en la torre allí enfrente. Entra a internet, a ver si había algún noticiero que dice alguna noticia, no había nada de lo que estaba pasando. Ese día, yo el 10 a la noche, me tomé un avión con mis dos hijos para venir a Buenos Aires porque mi hermana se iba a casar dos semanas después, quería acompañarla. Llamé a mi suegro para contarle que Valentina ya estaba llegando, cuál era el vuelo, si la pudiera buscar a Seiza y demás detalles. Justo cuando hablaba por teléfono, veo por la ventana que se estaba aproximando un avión, que el avión yo veo perfecto, que el tipo lo pone de costado y la reacción que me surgió fue, empecé a mover la mano, como desesperado, como si, imagínate, tarado, ¿no? Si con la mano pudiese lograr algo. Lo que llegué a atinar a decirle es, Jorge, despreocupate, acá pasará algo, no lo quería asustar, ni a mi suegro, ni a Valentina cuando tuviese por llegar. Mientras estaba terminando esas pocas frases, se cortó la comunicación. Cuando aterrizo acá, me atienden en migraciones y me preguntan de dónde venía, les dije de New York, y me dicen, bueno, tuviste suerte porque acaban de derribar las Torres Gemelas. Yo no entendía de qué me estaba hablando. Cuando salgo con los dos chicos y me esperan mis padres afuera, papá me aparta y me dice, hubo un ataque en las Torres Gemelas, tiraron las dos abajo, pero no te preocupes que Arturo me llamó, me dijo que está bien, así que que estés tranquila. Tranquila, bueno, es un decir, se imaginan cómo estuve porque empecé a llamarlo y ya obviamente él estaba desconectado. Y mi mujer con los chicos que no prendía la tele, porque no quería que vean lo que había pasado y sabían mis chicos porque habían venido de visita a la oficina y sabían dónde yo laburaba. Finalmente, a la medianoche, pudo volver a casa y desde ahí pudo llamarme para decirme que estaba todo bien. ¿Cómo fue vivir en primera persona a metros de ese atentado terrorista tan terrible que fue las Torres Gemelas? Veía a las personas como explotaban contra el piso. La verdad que fue algo que me marcó y que no se lo decía nadie. Su oficina antes estaba a una cuadra de las Torres Gemelas. Un mes antes lo habían mudado por suerte del otro lado del río. Si hubiese pasado eso un mes antes, probablemente Arturo hubiese estado en ese edificio que se vino abajo también. Y recién tres días después pudo volver al país. Y todas las familias que estábamos recibiendo era como recibir un sobreviviente después de lo que habían vivido allá. Él siguió trabajando en ese banco un tiempo hasta que, bueno, le hicieron una oferta de otra compañía. Me llaman para trabajar en un automotriz. ¿Cómo era trabajar en una multinacional? A ver, se aprende un montón. Es buenísimo, es entretenido, es pero sacrificado también. Un día de trabajo arrancábamos a las seis de la mañana. Dejaba a los chicos en el colegio y ya llegaba a la compañía a trabajar donde tenía, obviamente, muchas reuniones, muchas tareas, muchas salidas para encuentro con gente, viajes puntuales que tenía que hacer por tiempos largos o por tiempos cortos. En mis días de trabajo, sí, eran días muy estresantes desde la... no es la exigencia, muy estresantes en el sentido de estar todo el tiempo con una carga de trabajo muy fuerte. Arturo estaba contento porque la verdad que tenía muchísimos desafíos, muchísima gente a cargo, pero bueno, era una vida cada vez más alocada. hasta que un día un fuerte dolor en el pecho lo llevó a cambiar el rumbo de su vida. Esa mañana yo me acuerdo salía de casa como cualquier otra mañana. Había sentido mientras estaba en casa luchándome, vistiéndome y demás. Me acuerdo que sentí algo medio fuerte, una presión, me subo al auto y venía, yo vivo en zona norte, venía por Panamericana hacia Capital y empiezo a sentir menos fuerza en el brazo hasta que bueno, ya no podía sostener el volante. En ese momento mis cuatro hijos estaban en el auto. Y me apoyo el teléfono y bueno, la llave mi mujer para que me empiece a ayudar, contarle lo que me estaba pasando. Uno de mis hijos se dio cuenta de lo que estaba sintiendo porque lo vio empezar a transpirar mucho y ponerse muy nervioso mientras hablaba conmigo con lo cual lo fue conteniendo secándole la cara y haciéndole caricias en el brazo que él ya no sentía. Entonces le pido ayuda para que me explique, yo le iba indicando, bueno, acá había un cartel, acá tal cosa, ella me iba ayudando para poder llegar al sanatorio. Ni veía, estaba totalmente ido, ido. y mientras seguíamos hablando por teléfono pues yo le pedía que pare para poder ir a ayudarlo, pero él sentía que no podía parar, me decía, no, no puedo parar, tengo que seguir. Hasta que llegó al colegio de los chicos, los dejó a todos y le dije, bueno, este es el momento que dejes el auto y yo ahora te levanto, pero no quiso, me dice, no, no puedo, tengo que seguir. Llego a la Trinidad ahí en la recepción y caigo ahí nomás y justo pasa José Luis, bueno, doctor Presta, tipo al que le debo la vida claramente, me vio, me agarró y así como me agarró se dio cuenta. Me llaman desde la guardia que se había presentado un paciente que presentaba dolor de pecho, me acerqué, lo encontré, me presenté y le realicé los estudios correspondientes diciéndole que, bueno, que estaba cursando un infarto donde me llamó muchísimo la atención que él hacía referencia permanentemente a que esta situación que estaba viviendo era producto de su estrés laboral, tenía toda la incertidumbre de pensar si iba a salir de esta situación. Bueno, llegué 10 minutos después que él pero cuando me recibieron y me estaban esperando me di cuenta que era algo grave porque no me dejaron en seguir a verlo sino que me empezó un médico fue a recibirme y me explicó lo que le estaba pasando que Arturo estaba con un infarto y que, bueno, que esté tranquila que estaban haciendo todo para acompañarlo pero que, bueno, que había ciertas cosas que no estaba respondiendo bien. Arturo sentía que se iba a morir porque me empezó a ver las clásicas directivas de, bueno, esto, lo otro, hace esto, lo otro y, pero bueno. Me suben ahí y ahí inmediatamente dopado, stand y, bueno, aquí estoy para seguir un poco esta película y este esfuerzo del día a día. Arturo es el fundador de RDA, empresa pionera en Argentina en renting de vehículos y administración de flotas. Pero hace pocos años Arturo tenía una vida de mucho trabajo y muchos privilegios como un alto ejecutivo en una multinacional. Pero un infarto lo llevó a cambiar su vida. Claramente todo lo, el trabajar en una corporación tan grande y estar a merced de lo que disponía la corporación de su tiempo. Todo ese estrés fue lo que derivó en esto. Fue una de las cuotas que hicieron que yo terminase de tomar la decisión seguramente de hacerle un cambio aparte de esos cambios que cambió muchas cosas. Sinceramente, no solo lo laboral, también desde lo personal me daba cuenta que estaba haciendo muchas cosas mal que también tuve que corregir. fue muy duro. Muy duro pero la verdad que pasó todo lo que pasó bien. Entonces, en el fondo yo creo que todas las cosas que pasan pasan para algo porque Arturo y yo y todos los chicos pudimos crecer, pudimos aprender, pudimos valorar más la vida y a veces uno tiene que pasar por esas experiencias para poder hacer cambios. Así que agradezco que haya pasado esto. Pero Arturo no quería renunciar de un día para el otro. Él quería tener un plan, un emprendimiento factible antes de hablar con su jefe y marcharse de la compañía. Lógicamente costaba tirarse a la pileta contra una familia a cuestas. Arturo volvió a la compañía y en uno de los tantos viajes descubrió una oportunidad de negocio que no existía en la Argentina. Yo lo que veía es que había una demanda insatisfecha por parte de los clientes cómo hacían para ellos para administrar sus flotas. Ellos compraban, nosotros vendíamos muchos vehículos y el cliente estaba buscando una herramienta que le permitiese poder comprar los vehículos de otra manera, distinta y empecé a, si querés, a prestar un poco más atención empezar a trabajar en el diseño o el armado y entender qué mercado había si era importante, ¿no? Entonces, terminó de armarlo todo y cuando él se sintió lo suficientemente fuerte y listo para dar el salto, lo dimos, porque la verdad lo dimos, digo, porque fue para toda la familia el salto. No había podido hacer todo el trabajo pero sí me daba cuenta que necesitaba tiempo para poder hacer eso y ese tiempo claramente no era compatible con seguir trabajando con lo cual llegó el momento de ese donde uno tiene que entrar a la oficina del jefe y contarle que está contando las hurras y bueno, sí, me preparé para ese día y bueno, y entré a contarle que ya había tomado una decisión. Costó, obviamente que hay inseguridades, hay miedos, pero lo apoyamos un montón y Asturo estaba muy convencido de lo que estaba haciendo, aparte sabía que era esto lo que quería, o sea que a la larga las cosas iban a salir como él estaba soñando que fuese. emprender fue una decisión que creo que la venía trayendo hace mucho tiempo, muchos de nosotros creo que la tenemos capaz en el inconsciente, o es un deseo, la verdad que también me llevó muchos años terminar de decidirme. Así fue como Arturo se convirtió en emprendedor y pionero de un servicio que no existía en Argentina, de tener todo a disposición a estar un año sin facturar. Lo primero que hice después de renunciar fue agarrar un taxi e irme al centro empezar ya mismo ese mismo día a empezar mi sueño que terminé concretando un par de meses después. Bueno, con mucho esfuerzo empezó su nueva empresa en una oficina que uno de los socios le dejó para que empiece con esto. Comenzamos en unas oficinas muy cerca de acá donde estamos hoy, un espacio muy reducido, bastante íntimo, digamos, éramos los que éramos, tres, cuatro personas. Éramos todos, todos. Dábamos una mano en donde se necesitara, éramos todos vendedores, todos administradores. Los trámites de acá para allá como todos startups de una nueva compañía. Yo era en ese momento su secretario, su asistente, la gerenta de sistemas que es mi profesión, así que ayudándolo con todo ese inicio. ¿Cómo es pasar de ser un alto ejecutivo en la multinacional y decidir prácticamente todo y pasar a ser un emprendedor y tener que mirar, si querés, hasta los pequeños detalles que por ahí antes ni siquiera mirabas? De tener celular, asistentes, secretaria, cualquier cosa al alcance del teléfono. y ahora empiezo a hacer de todo yo. Todo lo que pase va a depender de mí. Ya no tengo distintas personas de una empresa que me están ayudando, asistiendo. Al principio me costó, me costó mucho entender la cantidad de cosas que iba a tener que hacer, pero después está, está el día a día, lo vas disfrutando, lo vas disfrutando en el día a día en hacer las cosas chiquitas que hacen los grandes cambios y las cosas grandes que uno hace para que esas pequeñas cositas sueltas vayan todas saliendo bien. ¿Qué es la Europa donde más desarrollada está este modelo de negocios? Los números son muy optimistas y yo lo que tenía que convencer, primero convencerme yo y convencer a los potenciales clientes que esto era un modelo que iba a funcionar en la Argentina. Fue muy, muy difícil. Fue un doble esfuerzo. Convencer a los clientes y después convencer también a los clientes que RDA era la empresa que iba a ser capaz con solidez, con calidad de servicio y con proyección de largo plazo poder cubrir esa demanda. Lo que pasaba cuando íbamos a los clientes era que nos costaba mucho sacarlos de su formato de administración de flota. No conocían el producto, no se entiende tan fácil el producto los beneficios que tiene porque no es algo que está desarrollado en Latinoamérica. Hay muy pocas empresas que lo hacen y muy pocos países que tienen el producto. Nosotros lo que hacemos es administramos la flota de las grandes empresas, administrar todo el flujo de reparaciones que tienen esas flotas, administrar la documentación. Una empresa de 500 autos puede llegar a tener hasta 800 facturas por mes en sus distintos proveedores. Proveedores que van desde cambios neumáticos, alineación, roturas, cambio de aceite, filtro, reparación, mantenimiento preventivo, correctivo. Con nosotros tiene todo concentrado en un único documento, tiene todo el detalle de las reparaciones. Lo que les permite también a las empresas, clientes de RDA, es tener niveles de economías de escala. Y después, por otro lado, la otra línea de negocios que tenemos es el renting de vehículos. El renting es muy sencillo, lo que hacemos es desarrollamos contratos de servicios por tres o cuatro años y esos contratos lo que les permite a las empresas es utilizar esa flota. Son flotas normalmente autos de beneficio o autos operativos, desde el auto del presidente de la compañía hasta las camionetas que usan los ingenieros agrónomos distribuidos por todo el país. Para poder llegar y poder cubrir los gastos operativos tardamos aproximadamente un año. Un año, me imagino, de desesperación también porque uno quiere las cosas ya. Sí, de los socios, de los empleados, de las obras, de todo. Estaba todo el mundo expectante a cuando se diese el primer gancho, la primer campanada. Todo lleva tiempo y hay que saber esperar y saber cuáles son los tiempos de los clientes también. Fue increíble, increíble emitir la primera factura, firmar el primer cliente, eso fue una fiesta realmente, fue una fiesta y lo que venís trabajando durante un año realmente se concreta, que es un poco empieza la demostración de que te sentís que vos podés. Y poco a poco, RDA fue sumando clientes. Llevamos por el cliente 90, hemos crecido en cantidad de empleados, ya superamos los 40 empleados, superamos los 90 clientes que te decía. Actualmente tenemos arriba de 6.000 vehículos rodando por todo el país, con clientes de todas las industrias, fundamentalmente todos clientes triple A, grandes corporaciones. Tenemos flotas desde 50 vehículos, y hasta flotas de 2.000 vehículos. Yo vivo en el barrio de Ricardo Rojas, fui al colegio San Pedro Claver, es un colegio en el que Arturo junto con personal de RDA van a dar charlas de capacitación laboral. Es un colegio secundario donde van chicos de distintas situaciones socioeconómicas y donde trabajamos desde todos lados para que todos esos chicos puedan soñar con un futuro mejor al que han vivido con sus familias. Vamos y lo que hacemos es enseñarles cómo armar un currículum, cómo considerar un trabajo, cómo deben comportarse en el trabajo, qué significa la fuerza de voluntad, qué significa tener un horario en el cual tiene que trabajar, cómo hacer para administrar su dinero que empiecen a cobrar. Y hay muchos chicos que no tienen nadie que le hablen, entonces es una buena oportunidad porque no tienen por ahí con quién sacarse este tipo de dudas o también hacemos mucho foco en que terminen el colegio porque hay muchos que por ahí sí, están en sexto, pero dejan materias y no las dan y piensan que porque ya terminaron el sexto año, terminaron el colegio y en realidad sin esas materias no es válido. Y bueno, cuando me egresé a los tres años hubo una oportunidad de una vacante en RDA, envié mi currículum y quedé. Y este año soy parte del equipo que va a dar las capacitaciones laborales a San Pedro Claver. Lo que más me gusta o una de las cosas que más me llena es que puedo ir a ayudar al colegio que tanto me dio. Y eso fue buenísimo. Y bueno, uno de los desafíos que me había propuesto también y uno a nivel profesional como va creciendo y se va teniendo cada vez más confianza que fuimos invitados hace un año a participar de Endeavor, de la experiencia Endeavor. Después de tres días muy, muy intensos tuvimos el panel internacional donde vino gente de 30 países del mundo a evaluar a todos los candidatos que se presentaron de muchos países donde Endeavor está. Y bueno, te puedo decir con un terrible orgullo que fuimos adjudicatarios o nos han premiado a través del concurso y bueno, somos empresarios en Endeavor 2018 así que orgullosos. Sigo convencido que no tenés que nunca sacar la pata del acelerador. Ir para adelante, luchar por lo que vos crees que es tu sueño, luchar por lo que vos crees que te hace mejor a vos. Cuando las cosas te hacen mejor a vos, vos vas a poder devolver mejor aún hacia la sociedad o las personas con las que vos estás lo mejor para ellos también. Y de vuelta no saques la pata, seguí convencido, si vos estás convencido que lo que estás haciendo está bien, seguí, empujá, ponete el despertar a las 5 de la mañana que lo vas a poder lograr. Esto fue Historias que Inspira. Ahora te toca a vos ir detrás de tu propio sueño.